... Bueno, doctor Efraín Martínez, cuéntenos en qué consiste la jornada. La jornada perinatal que se está llevando a cabo en la ciudad de San Andrés, acá en el Hotel Sunrise, tiene que ver con un programa líder que se está llevando en la actualidad a nivel mundial, que es el programa de maternidad segura. Para efecto, el Hospital Amor de Patria, la IPS universitaria, la empresa Salud y Vida Asesores, trajo a expertos a nivel mundial, como son el doctor Ricardo Fecina, director del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud Materno Infantil, organismo perteneciente a la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Trajo al doctor Bremen de Mucio, consultor para América Latina en el área perinatal, del mismo centro, al doctor Jorge Gómez, director del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad del Quindío, que nos va a hablar sobre el tema de tosoplasmosis, un flagelo que está cayendo acá en la isla, y con la colaboración de expositores a nivel nacional y regional, como es la doctora, la enfermera jefe, Sandra Trujillo, que nos va a tocar un tópico muy interesante, que es la humanización de la asistencia perinatal y neonatal, y uno de los programas que estamos llevando a la unidad de cuidado intensivo. Con todo este grupo de expertos queremos motivar más a las autoridades de la isla, a las autoridades administrativas del Hospital Amor de Patria, a la comunidad en general, a los médicos especialistas, a los médicos generales, a que cuidemos a las maternas y sus recién nacidos. Hemos logrado hacer un impacto en salud, social, cultural y educacional en la isla, con el benemimiento de la unidad de cuidado intensivo recién nacido. Hemos bajado la mortalidad prácticamente a cifras de competencia a nivel mundial, pero si queremos bajar más esas cifras, si queremos que disminuyan los ingresos a la unidad de cuidado intensivo de los recién nacidos de alto riesgo, tenemos que trabajar en las mujeres embarazadas y sus bebés. ¿Cómo se manejaba el porcentaje anteriormente y cuáles eran las causas de los recién nacidos por fallecimiento? Antes del año, del 16 de febrero del 2009, que no existía la unidad de cuidado intensivo, la mortalidad era entre el 95 y el 98, por no decir 100% de los recién nacidos. Eso muestra cifras entre 95 y 98 por cada 1.000 nacidos vivos, por cada 1.000 nacidos vivos, 950 a 980 por cada 1.000 nacidos vivos. Nosotros hemos logrado bajar con la unidad de cuidado intensivo a cifras del 0.5%, o sea, un 5 por 1.000 nacidos vivos para el hospital y para la unidad de cuidado intensivo 2%, o sea, 20 por 1.000. Si queremos bajar estas cifras de muertes de recién nacidos, ya no tenemos que hablar solo de la tecnología, ya no tenemos que hablar solo de las unidades de cuidado intensivo, sino que tenemos que trabajar mucho en la cobertura y en la calidad del control prenatal.